Música Buenos días, estimados miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores vamos a tomar la lista del caso le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a hacerlo en este momento Señor Sergio Mesa Salazar, Carente Municipal Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana en Representación, el señor Enrique Pasano Sarabia Su Prefecto Distrital de Miraflores, el señor Julio Manrique Sánchez Brenis Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar en Representación, la capitán Lourdes Bauca Comisario de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras Jefe de la Divinca de Miraflores, San Isidro y Lince en Representación, el mayor Máximo Flores Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP William Tuesta Chávez Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 en Representación, el mayor Alexander Silva Jefe del Escoladón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales Comisario de San Antonio Mayor, PNP Eber Valenzuela Zuluco Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, el doctor Juan Carlos Silva Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrada de Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli Gerente de Desarrollo Humano en su representación, el doctor Jesús Mamani Director General del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco Hay coro, señor alcalde Muy bien, muchas gracias Con el coro reglamentario damos por instalada la sesión La reunión es la número 329 desde que comenzamos nuestra primera gestión en el año 2011 Y es la reunión número 43 de lo que va del año Yo quería comenzar con, digamos, la reunión compartiendo con ustedes este premio que tenemos aquí adelante Es un premio que es el tercero ya que se consigue de creatividad empresarial Ayer por la noche hemos ganado el mismo Y alguien me podría preguntar qué tiene que hacer esto con la seguridad ciudadana Esta categoría es la categoría de gestión pública para gobiernos locales y regionales Participando, concursando con algunos otros municipios y algunas regiones Nosotros hemos sido los ganadores ¿Con qué buena práctica? Con la práctica Miraflores Lee Miraflores Lee es una práctica que lo que busca es no solamente renovar sus bibliotecas Mejorarlas, construir más bibliotecas en el distrito, en el ámbito de la municipalidad Sino también fortalecer otras bibliotecas y además, aparte de esto, poder ayudar a llevar la lectura Cercanamente de la gente en las plazas, en los parques, en el mercado, en las playas también durante la época de verano Y esto de acá tiene un significado especial porque, como muchas veces hemos dicho La educación, la cultura y el deporte son las fases más remotas de la seguridad ciudadana La seguridad no solamente es un tema reactivo, sino también es un tema de prevención, es un tema de crear una mejor comunidad Tener mejores ciudadanos finalmente Entonces quería compartir con todos ustedes este premio Que es un premio que hemos obtenido con mucho orgullo la noche de ayer, como les he comentado Y pues hay que disfrutarlo porque es un premio de todos nosotros Muy bien, dicho esto, vamos a seguir entonces con el programa que tenemos para el día de hoy Muy buenos días, señor alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana Vamos a proceder a la juramentación del doctor Enrique Gutiérrez Llosa, director general del hospital Casimiro Ulloa Señor Enrique Gutiérrez Llosa ¿Juro usted, por Dios y estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente para el cargo Para el que ha sido usted designado en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana? Sí, juro Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premien, y si no, que se lo demanden Felicitaciones y bienvenido formalmente al comité Bien, muchas gracias Vamos a poner un ratito en reserva, sin audio Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias. 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 Gracias.